Un equipo de investigadores de la Universidad de California, acaba de confirmar que Marte está a punto de perder Phobos, uno de sus dos satélites. Phobos, la mayor de las lunas de Marte, está cayendo lenta, pero continuamente hacia el planeta rojo. Pero su destino final no es el de socar violentamente contra su superficie, sino que se romperá en miles de fragmentos, que con el tiempo, terminarán por convertirse en un sistema de anillos, parecidos a los que lucen Saturno, o a los de Urano. Este inevitable destino, sin embargo, no es inminente, y tardará entre 20 y 40 millones de años en cumplirse. Una eternidad para el ser humano, pero un simple parpadeo en la escala de tiempo planetario. A medida que se vaya acercando al planeta rojo, y debido a que Phobos está muy fracturado y lleno de escombros, los tirones gravitatorios terminarán desmembrándolo y haciéndolo pedazos, esparciendo sus restos por todas partes. Estas rocas de varios tamaños, y una gran cantidad de polvo, seguirán en órbita alrededor de Marte, y se distribuirán rápidamente a su alrededor formando un anillo. Probablemente, los fragmentos de mayor tamaño caerán, y terminarán chocando rápidamente contra el planeta, pero la mayor parte de ellos, seguirán en órbita durante millones de años, antes de que caigan sobre Marte en forma de grandes lluvias de meteoritos. Para entonces, Deimos se habrá convertido en la única luna del planeta rojo. La futura misión a Phobos, prevista para 2022, puede proporcionar mejores datos sobre la estructura interior de la luna, y por lo tanto podría permitir verificar estas conclusiones. La futura misión a Phobos, prevista para 2022, puede proporcionar mejores datos,